Hay una enfermedad que afecta a un tercio de las personas adultas en Argentina y muchas de ellas no lo saben. Esta enfermedad es la hipertensión arterial. Se dice que es silenciosa porque no presenta síntomas. Veamos algunos datos. En nuestro país, uno de cada tres mayores de 18 años tiene hipertensión. Pero el 30% de todas esas personas ignora su condición, es decir, tienen hipertensión y no lo saben. Este otro grupo sí sabe que tiene hipertensión. Pero más de la mitad, el 60%, no toma la medicación adecuada ni se realizan los controles. ¿Por qué es importante esta información? Porque la hipertensión es responsable de 5 cada 10 muertes prematuras por enfermedades cardíacas, cerebrovasculares y renales. Por eso es fundamental que hagas una consulta médica para medir tu presión y poder tratarla si es necesario. Disminuir la presión arterial por debajo de 140 a 90 reduce significativamente el riesgo de cualquier evento cardiológico o cerebral. Tomando la medicación adecuada y teniendo hábitos saludables, se puede llevar una vida normal sin riesgos.